Bueno, empezamos ahora palabras con P. Vamos a repetir palabras con P. Tato, cuando quieras. Ya no respiran más por la nariz ni por la boca. La entrada es a través del estoma, como si fuera una nueva nariz. Por eso muchos de los que ven en la calle tienen esta chapita de metal o tienen un botón que es para proteger, porque ya no tienen la nariz donde pasa el aire. Solamente para llevar el alimento de la boca hasta el estómago tienen que aprender a utilizar esta estructura para hablar también. O sea que no es fácil. Entonces lo que tienen que hacer es coger el aire por la boca, introducir al esófago y devolver este aire en forma de palabra. Nosotros que podemos hacer de una manera muy natural, ¿no? Yo cojo el aire y hablo una A. Ellos ya no tienen este mecanismo. El aire ya no viene de los pulmones, ya no pasan por las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales no existen y el aire entra y sale por el estoma. Todos, a excepción de uno, han sido fumadores. Todos. Y han tenido un cáncer de laringe a consecuencia del tabaco. Todos han hecho una cirugía que es la laringectomía, que significa estirpar toda la laringe. La mayoría de ellos vienen por eso, ¿no? Por la pérdida de la voz. Porque la voz es la identidad de una persona, ¿no? Tú no hace falta ver mi cara. Simplemente con escuchar mi voz puedes inducir si estoy contenta, si estoy triste. Entonces, para ellos suponen la pérdida de identidad, el no hablar. Entonces, vienen con la intención de aprender a hablar. Pero una vez que están aquí, ya no tienen eso como hecho principal de estar, ¿no? Sino participar con el grupo, de intercambiar los miedos, las ansiedades, las experiencias positivas también, porque hay experiencias muy positivas. Y somos un grupo que nos reímos mucho de la vida también. O sea, que es aceptar la condición que ha sido por un hecho, que es el tabaco. O sea, la mayoría, la consecuencia es por el tabaco. Pero bueno, han pasado y hay una nueva vida después del cáncer. De un 80% de hombres y 20% de mujeres. Pero ¿por qué? Se asocia mucho al consumo del tabaco. Creemos que en un futuro muy próximo va a aumentar la estadística de mujeres con cáncer de laringe también. Porque infelizmente es muy común hoy en día el consumo de tabaco entre mujeres. Hay una cirugía muy agresiva, hay un tratamiento muy agresivo y hay pérdida de la voz a estos cánceres. Entonces, empezar por la prevención. Que ojalá dentro de 10, 20 años yo no esté trabajando con laringectomizados, ¿no? Pero si pasa, que busquen las asociaciones. Buscar una asociación porque es donde realmente pueden sentirse bien, identificarse con otras personas y recibir apoyo de profesionales especialistas en los cánceres de laringe. Entonces, ¿cómo vas a cambiarle en todo este caso? ¿3. 6. 8. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 9. 10 11. 10. 11. 11. 11. 11. 1. Mi